La creatividad del ser humano es increíble. Es el caso de Jorge Luis de nacionalidad colombiana, quien viene elaborando sombreros con diferentes fibras naturales de manera artesanal. La elaboración de cada pieza le lleva de 30 a 45 minutos. Con este arte ha recorrido varios países, entre ellos Ecuador. Jorge Luis nos cuenta que cada sombrero lo hace con mucha dedicación y amor para poder entregar un producto de calidad. Bueno, este trabajo lo hacemos lo más importante con amor, con paciencia, como se hacen las cosas en la vida. Esos son los factores principales, amor y paciencia. Si te gustó este video, compártelo y dale me gusta para seguir haciendo más contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!